¡Suscríbete al canal! La gente siempre alienta y eso te lleva a tener una euforia de querer jugarlo ya de partida Pero bueno, creo que las casas mañana también van a estar pendientes ¿Es un partido distinto? ¿Es un partido especial? ¿Cómo se juega? ¿De qué manera? Sí, sí, los clásicos son partidos aparte Siempre pones un plus, quieras o no, la gente o el entorno te lleva a dejar todo en la cancha Así que vamos a tratar de ganar En el primero te quedaste un poquito poniendo todo Pero con las ganas de llevarte el triunfo en esta oportunidad ¿Es una revancha o no? Sí, sí, hicimos el esfuerzo máximo No se pudo, somos conscientes de que Lanús es un gran equipo Pero sí, al haber tan poco tiempo entre clásico y clásico Es como una forma de revancha para nosotros ¿Cómo te imaginas mañana, más o menos a esta hora, un poquito más tarde, cuando termine el partido? No, ojalá que con una victoria y todo, contento La verdad que ganar un clásico es algo hermoso Así que ojalá que nos toque mañana ¿Nos vemos en Maipú y Encina? Sí, olvídate Gracias Para Gracias 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 Gracias